El tiempo te arrancó de mis pupilas Si ese viento Gracias Madre, ¿quién dijo que el tiempo Te arrancó de mis pupilas Si ese viento que respira mi corazón Es tu aliento Ya no duermo con el cuento Que de pequeño me hacías Pero tengo la poesía Como herencia de tus besos Madre, ya no tengo a nadie Que me cure el mal de ojos Ni me concede el antojo en el capricho De la tarde La muerte fue tan cobarde Que no te miro a la cara Porque si ves tu mirada Se derrumba ante tu rostro Madre, ¿quién dijo que el mundo Va a robarme tu sonrisa? Ni a cambiarme la camisa Con la que hiciste mis hombros Madre, cuando yo te nombro Se nombran todas las flores Y se juntan mil amores A velar por tu reposo Dime tú que me conoces Si me estoy equivocando Dime si estoy caminando No te guardes un reproche Dame ese consejo sano Anda tú Que me conoces Madre, tengo esta guitarra Bautizada con tu nombre Madre, casi soy un hombre Y todavía me haces malta No es mi voz la que te canta Es ese grito en el pecho Es este verso maltrecho Que hace un nudo en mi garganta Te doy gracias por la vida Para bien o para mal Gracias por este lugar Tan hermoso que me diste Y gracias que me hiciste Tan feliz cada segundo Que no hay madre en este mundo Nada que apague este amor Por ti Por ti Por ti Por ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video